Buen día gente, ¿qué tal? Feliz sábado chicos, aquí estamos, os traigo otro vídeo más Este vídeo diferente, este no es un vídeo informativo, este no es un vídeo rigurosamente sacado de lo que estamos viendo en la PTU ni en el nuevo contenido, pero sí que lo hemos jugado en el 3.18.2, en el live y es una mecánica que mucha gente no hace, mucha gente desconoce y funciona Funciona, es divertida, aunque es PvP, es solo contra jugadores y te conviertes básicamente en un mercenario en potencia En este caso hemos sacado la mantis a reducir, que creo que sabéis todos cómo funciona pero digamos que tiene una mecánica especial en la nave que si la sabes establecer en un punto de una ruta en salto cuántico pues bloqueas la ruta y detienes a los jugadores que pasan por la misma, ya bien sea para vender, para hacer sus cosas en el universo, etcétera, etcétera Entonces, en este caso os traigo dos vídeos de una de las tardenoches que estuvimos haciendo esta mecánica para que veáis que se puede pescar con esta red de mantis y que espero que si os gusta preguntéis o os animéis a hacerla No obstante, si queréis saber cómo se hace en detalle, chicos, tenéis ahí abajo nuestro Discord, la comunidad Entrar que os podemos enseñar a hacer el denominado Snare o por así decirlo, establecer cortes en las rutas de salto para que podamos robar Gente, el futuro de Star Citizen está aquí Si vas a vender y comerciar, contrátate una escolta porque como ves con gente como nosotros Pasa lo que pasa, chicos, espero que os guste y ya sea entretenido, nos vemos en el siguiente Chao, chao ¿Un jugador? ¿Sí? Sí, 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 es un jugador Y es una Hércules No me lo creo, tío Vete, vete a por él, vete a por él, avánzate Ya, ya, lo tengo fijado Ha saltado No, no, no Ah, vale Está tirando bengalas a Tutiplen, tío Porque estoy Va que viaja muy rápido ese Hércules para mí ¿Le habéis dado algo? No, le estoy... Me estoy acercando a su posición No para de tirar bengalas ¿Está de vuelta? Tírales de uno en uno a los misiles Para que siga gastando bengalas Ya, 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 no Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Este es el otro bengalita Creo que va a empezar a oír, ¿eh? Sí, en la tirada otra. 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 Sí, en la tirada otra se come. Espérate que le de otra. Está muy entera, ¿eh? Sí, en la tirada otra. Sí, en la tirada otra. ¿Es posible que se haya mareado? Sí, en la tirada otra. Vale, la inutilizamos. ¿O la abrimos? La abrimos. Voy yo, voy yo, voy yo. Vamos a abrirla. Vale. Vale, para, para, para. Que le abra la puerta. Vale. Vale, voy, ¿eh? ¿Abierto? Sí, abierto. ¿Salto? Me monto en su nave. Lleva cajas. Lleva cajas, ¿eh? Esto es... Con total seguridad. El robo más rápido de la historia, ¿sabes? Un segundo, que me tengo una llamada, ¿vale? Sí, sí, tranqui, tranqui. Yo me... Apartaos un poquito y acerco la Connie. Acerca la Connie y abre la puerta. Me meto. Voy a, voy a registrarle, ¿vale? Por, bueno. Snoiler. Gracias. Espera, 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 espera. No desactives, no desactives todavía. Déjame registrar la nave, por fin. No vaya a ser que se haya levantado de... Del asiento y por H o por B se haya quedado en blanco la nave, ¿sabes? Mierda. Vale, no hay nadie. Se ha quedado... Ha sido el TF4, ¿eh? Mi pregunta es... Si se le ha caído el juego y vuelve a entrar e inicia, ¿sabes? Voy a darle... Vamos a darle un chance. Me voy a quedar en la cabina por si el tío de repente spawnea aquí, ¿sabes? Porque imagínate que se le ha caído el juego. Que se le ha caído el juego y arranca y empieza aquí. Y si entra aquí, directamente le mato. A ver, si yo estoy aquí... No, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, quítalo. Si yo estoy con él... La tortuga. Si yo estoy aquí con él, tú tranqui, que él no va a arrancar la nave. No se la va a llevar. O sea, apágala, apágala y así estamos tranquilos, ¿sabes? Eh... Es minería. Venía de la refinería, lo que no es el qué. Tenía pinta de la granita. Tenía pinta de la granita, ¿eh? Era la caja azul. Juan. ¿Acelulares cuantanien también? Pues es la caja azul. O sea, es 100% seguro que era azul. Lo que no sé exactamente Arkea. Ya estoy. Vale, pues nada, empezar a cargar cajas. A ver... Eh... Yo aguanto... Voy a aguantar un poquito más aquí, por si acaso spawnea. Vale. 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 ¿El motor ha apagado lo de mi nave o no? Sí, lo voy a apagar. Vale, apago la nave. Vale. 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 Yo creo que es al TF4 Tenía que haberla puesto más cerca La Taurus Voy a ayudaros Me quedo en la nave si vemos que Que sale O se empieza a mover Voy a estar al loro Si, tú estás al loro El y yo, Vali y yo vamos Si, no, pero Vali que es liar La hostia Vaya palo, loco Vaya palo, loco ¿Y esto qué es? Y lo más impresionante Es que no llevábamos ni dos minutos En la ruta Literalmente Ha aparecido notas con C2 Tique, espérate No, ah, bueno, vale Tú lo acercas aquí Yo lo cojo Vale, guay Sí, mejor Literalmente, tío Hazlo, espera Hazlo flojito No, no, no Ya se nos va algunas Hay que hacerlo despacio No hay prisa, eh No tenemos prisa Aquí nadie va a coger la nave Aquí nadie va a coger la nave Me está pegando Me está pegando lagados de arma Así que me parece que encima no veo Da medio sombra aquí Sí Me está dando unos lagados Que flipaste Es que aquí O sea, son muchas cajas Pasa que no tenía salida O sea, ese tío estaba muerto Era cuestión de tiempo Y se ha visto Se ha visto que eran players Que venían con Manti Y ha dicho Bueno, no salgo de aquí Y el tío directamente Se ha salido ¿Sabes? Sí, tenemos nave Constellación Puedo darme un solo ¿Verdad? Sí, tengo ¿Verdad? Donde ¿Verdad? Si, tenemos ¿Verdad? 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 Cuidado que está contra ti, ¿eh? Un pato. Le he gastado otro. Le he gastado otro. ¿Dónde está Obi, tío? Ah, vale, está ahí. Por cierto, se ha dejado una captura de Herbie que le he pillado ahí en su directo. Justo estaba enseñando una tabla de precios y de materiales. No sé si os dará alguna pista de lo que decía esta que estaba vendiendo. Tres cajas por no sé cuánto. Está en modo cupre, ¿no? Sí, está en modo cupre. No, no, no. Abandonado la parte. No, no. No. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Está intentando huir, ¿eh? Ha puesto el rumbo recto. No. 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 Lleva, lleva, lleva Cuantinium 248 ¿Qué hablas? No, no, mentira, ¿no? ¿Cómo va a llevar 248, loco? ¿Qué ha... ¿En serio lleva 248? Está mal, ¿no? Puede que esté bien ¿Y qué? ¿Dónde coño lleva la carga? ¿Es un 96? Es imposible, tío Es que físicamente no caben Tantas cajas ¿Qué hablas? ¡T union! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!